hola qué tal te habla alfonso lenis y bueno este vídeo lo estamos haciendo para darte gracias darle muchas gracias a la comunidad triple que participó en los primeros olímpicos de excel hubo muchos participantes hubo muchos que ganaron que incluso ahora te voy a mostrar ojalá estés ahí en el listado de los que ganaron medalla de oro medalla de bronce medalla de plata y también hubo unas medallas honoríficas a los que hicieron el mejor tiempo en todas las pruebas este es un evento hecho con el corazón con mucho trabajo realizado con todo el empeño de parte de todo el equipo de especialistas en excel doy agradecimiento al encargado de desarrollo de toda la plataforma de todos estos sistemas que es jota mario las luisa castaño en la parte de marketing en la parte de difusión de contenido que es a andrea gutierrez que son parte del equipo de especialista en excel en el caso que tú hayas participado también tú y las gracias si te registraste y no has realizado las pruebas bueno lo puedes hacer porque queda habilitado lo que no se puede hacer es ya registrarse el que no se registró pues perdió la oportunidad de participar y si ya está registrado pues recuerda que las medallas al corte que estamos haciendo ahora son las medallas que se entregan es decir si participa después si te registraste y empiezas a ejecutar las pruebas ya no se te va a enviar medalla no se te va a entregar medalla virtual porque las el cielo estamos haciendo y vamos a partir de la próxima semana vamos a estar viendo un correo como un certificado de participación y sobre todo de la medalla que obtuviste a continuación vamos a mostrar cuáles fueron los ganadores vamos a los nombres del país la categoría y que medalla obtuvo ojalá tu nombre esté ahí lo primero que te voy a explicar antes de mostrarte los ganadores de medallas es cómo se asignaron es decir que tuvimos en cuenta para asignar las medallas de oro plata y bronce específicamente aquí están las condiciones o los parámetros que se tuvieron en cuenta como primera instancia se tuvo se fueron 10 días de pruebas en total fueron 10 pruebas por cada categoría 10 pruebas cada prueba consistió en 5 preguntas relacionadas a un ejercicio a un ejercicio o incluso algunas fueron netamente conceptuales lo que sí debes de tener en cuenta es que cada prueba fueron 5 preguntas a resolver si fueron 10 pruebas y cada prueba fue de 5 preguntas en total fueron 50 preguntas 50 inquietudes ok ahora una prueba se consideró exitosa cuando se obtuvieron de 3 a 5 respuestas correctas o respuestas exitosas recuerda que fueron 5 preguntas de cada prueba si respondiste 3 preguntas de forma correcta o exitosa 3 mínimo 3 entonces se considera una prueba exitosa eso se tuvo en cuenta para la asignación de medallas por tal razón mira lo siguiente si la suma total de los aciertos es decir aciertos las preguntas correctas si la suma total de los aciertos o preguntas correctas en la categoría fueron de 49 o 50 se asignó o se obtuvo medalla de oro la persona se ganó la medalla de oro si los aciertos fueron entre 40 o 48 la persona o el participante obtuvo medalla de plata si la suma total de los aciertos en la categoría es 30 o 39 la persona obtuvo medalla de bronce con esta explicación de la asignación te voy a mostrar a continuación los ganadores de medallas te lo voy a mostrar por países te voy a mostrar un resumen y te voy a mostrar cuál fue el país que más obtuvo medallas y las posiciones de cada país de acuerdo a la participación es cierto algunos países tuvieron más participantes y esto se vio reflejado digamos en los puntajes aquí no se promedió nada simplemente los que participaron y se obtuvo más participantes de ese país y obtuvo más medallas pues simplemente ocupó una mejor posición aquí no se promedió nada toda persona podría ganar una medalla sin importar cuántos participantes estuvieran en una determinada categoría a continuación los ganadores vamos te lo voy a mostrar en una hoja de cálculo es decir te lo voy a mostrar en un archivo de excel aquí tenemos los ganadores de las medallas de bronce, plata, oro, las medallas honoríficas que las medallas honoríficas son las entregadas por especialistas en excel a aquellos que realizaron los ejercicios en el menor tiempo posible es decir de las 10 pruebas se sumó cuánto fue el tiempo que tardó cada persona y en total pues tenemos a aquellos que lo hicieron en el menor tiempo posible por cada categoría solamente entrega una medalla honorífica triple E ok y por último las posiciones hay algunas personas que no escribieron el apellido vamos a enviar presta atención a las personas que ganaron medallas les vamos a enviar un archivo pdf con su reconocimiento a su correo con el correo que se suscribieron en ese correo pues va a ir el archivo que te digo va a estar escrito tu nombre y sobre todo la categoría de la cual ganaste medalla y te vamos a informar que medalla pues obtuviste ahí ok para que lo tengas en cuenta aquellas personas que no tienen el apellido no le vamos a enviar el archivo no le vamos a enviar el reconocimiento deben de enviarnos a nuestro correo admin arroba especialistas en excel.com deben enviarnos el apellido el nombre completo el nombre con el cual desean que aparezca en su reconocimiento si solamente tiene el nombre no le vamos a enviar el archivo o su reconocimiento ok para que lo tengas presente aquí vamos a mencionar de la forma en que se registraron por él por la medalla de bronce por la medalla de bronce en excel nivel básico tenemos está organizado en forma alfabética por el país ok aquí no tiene que ver en qué momento se resolvió no aquí por el país ya hicimos un corte si tú está registrado y no terminaste las pruebas y después obtienes medalla o aciertos no o sea no va a estar involucrado es decir lo oficial lo cerramos aquí hasta aquí el que ganó ya está es el informe final y el informe oficial lo que pase aquí en adelante solamente ya queda como era práctica en la plataforma ok para dejarlo bien claro en el nivel básico tenemos alex hernando correa forero de colombia anaelia lamprea de colombia diego lozano de colombia sonia al barracín de colombia de españa tenemos a diana falta el apellido de eeuu tenemos a lucho urena de honduras tenemos a enrique reyes de méxico tenemos a gustín jiménez mata arturo chávez david sánchez y dinora también falta el apellido de perú tenemos álvaro álvarez ítalo edgargo edgardo gallo balareso y de venezuela tenemos a carlos y jesús en total del nivel básico fueron 15 medallas 4 para colombia una para españa una para eeuu una para honduras 4 para méxico 2 para perú y 2 para venezuela ahora vamos al nivel intermedio en el nivel intermedio tenemos a armando de chile por colombia tenemos a anaelia lamprea campo ernesto flores pineda diego lozano giovanni cortez miguel ángel samaniego rubiel kirama serna sonia al barracín por ecuador tenemos a rafael o valle tobar vinicio reinoso por españa tenemos a jose carlos tapia por méxico tenemos a na maría delgado burgueño arturo chávez david sánchez y jesús aburto por perú tenemos a antoni llanos segundo samuel murga mendigueti delmiro júnior reyes lora por república dominicana y por venezuela tenemos a luis flores en total fueron 19 medallas de bronce en el nivel intermedio una para chile 7 para colombia dos para ecuador una para españa cuatro para méxico dos para perú una para república dominicana y una para venezuela ahora vamos en bronce nivel avanzado los ganadores fueron por argentina tenemos a pascual y víctor alfredo retamar por chile tenemos armando por colombia campo ernesto flores pineda carlos alfonso joya rodríguez diego lozano juan andrés quigua alberete y miltiño camo por méxico tenemos arturo chávez y por perú tenemos álvaro álvarez antoni llanos y tenemos a jaime por república dominicana tenemos a delmiro júnior reyes lora y tenemos a gustavo en total fueron 14 medallas de bronce en esta categoría nivel avanzado argentina con 2 chile con 1 colombia con 5 méxico con 1 perú con 3 y república dominicana con 2 y ahora en macros nivel avanzado medalla de bronce por bolivia tenemos a marco antonio valenzuela fernández armando por chile por colombia tenemos a jon jairo a miltiño camo por guatemala tenemos a brian omar jolom aguilar por guatemala por méxico tenemos arturo pérez cancino y por perú tenemos a jaime y a paul joel en total 8 medallas en categoría de macros con código bba visual basic for applications y medalla de bronce tenemos una para bolivia una para chile dos para colombia una para guatemala otra para méxico y dos para perú procedemos a informar los participantes que ganaron medalla de plata en cada una de las categorías nivel básico por chile armando por colombia campo ernesto flores pineda carlos alfonso joya rodríguez por ecuador rafael ovalle tovar por méxico francisco rené solórzano catalán y lupita navarrete por perú farley rafael leonardo segundo samuel murga mendigueti y por venezuela tenemos a edgar gonzález y tenemos a romalle díaz en total 11 medallas de plata en la categoría nivel básico una para chile dos para colombia una para ecuador dos para méxico tres para perú y dos para venezuela vamos a nivel intermedio por bolivia tenemos a marco antonio valenzuela fernández por colombia tenemos a carlos alfonso joya rodríguez héctor aguilar jenny sánchez juan andrés quiwa alderete carol melisa pantoja trujillo y raúl sánchez por españa tenemos a francisco luis por méxico francisco rené solórzano catalán por perú tenemos a farley y a paul joel por uruguay tenemos a jorge rodríguez y por venezuela romalle díaz en total 13 medallas obtenidas de plata nivel intermedio donde una fue para bolivia seis para colombia una para españa otra para méxico dos para perú una para uruguay y otra para venezuela tres en total ahora vamos al nivel avanzado marco antonio valenzuela fernández representando a bolivia por colombia giovanni cortez jenny sánchez nelson vale raúl sánchez y rubiel kirama serna por ecuador tenemos a vinicio reinoso por méxico tenemos arturo pérez cancino francisco rené solórzano catalán por perú tenemos a segundo samuel murga mendigueti y por uruguay tenemos a jorge rodríguez en total fueron 11 medallas de plata en el nivel avanzado una para bolivia cinco para colombia una para ecuador dos para méxico una para perú y otra para uruguay y vamos a macros donde fueron en total tres medallas rubiel kirama serna para de colombia francisco rené solórzano catalán de méxico y edgar gonzález de venezuela fueron tres medallas una para colombia otra para méxico y otra para venezuela en la modalidad con la categoría de macros con código visual basic for applications fueron la cantidad de medallas de plata vamos a las medallas de oro las medallas de oro doy una felicitación a todos en especial a todos los de bronce plata oro me alegra que se han obtenido muchas medallas de oro esto es algo resaltante es algo que debemos seguir trabajando para mejorar el nivel las personas que no participaron bueno se perdieron de esta gran fiesta porque fue totalmente gratis y lo importante es participar es forzarse sin excusa recuerda que la consigna era voy por más ahora vamos a las de oro con mucho orgullo les presento las de oro donde donde tenemos en el nivel básico representando a bolivia marco antonio valenzuela fernández a colombia giovanni cortez héctor aguilar jenny sánchez juan andrés quigua alderete carol melisa pantoja trujillo miguel ángel samaniego nelson vale raúl sánchez rubiel kirama serna eso fueron por colombia por ecuador darío ramírez por españa francisco luis josé carlos tapia y teodoro sánchez 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 por guatemala tenemos abriano brian omar jolón aguilar por méxico tenemos arturo pérez cancino edilberto enrique canto jesús aburto por perú tenemos antoni llanos marleni mikeas mikeas quintanilla aventura paul joel y walter subia ur alejos subia ur alejos ok república dominicana por república dominicana representada por del minio junio reyes lora y gustavo por uruguay uruguay jorge rodríguez y por venezuela luis flores en total fueron 28 medallas de oro de nivel básico distribuidas una para bolivia nueve para colombia una para ecuador tres para españa una para guatemala cuatro para méxico cinco para perú dos para república dominicana una para uruguay y otra para venezuela felicitaciones a los ganadores tanto de bronce plata y oro ahora vamos al nivel intermedio tenemos a nelson vale de colombia por ecuador dario ramírez por españa teodoro sánchez sánchez por guatemala brian omar jolón aguilar por méxico arturo pérez cancino y enrique canto por perú marleni miqueas quintanilla ventura también a rafael leonardo y walter subia ur alejos por venezuela edgar gonzález en total fueron 11 medallas de oro del nivel intermedio obtenidas donde una fue para colombia otra para ecuador otra para españa otra para guatemala dos para méxico cuatro para perú y una para venezuela vamos con nivel avanzado con nivel avanzado tenemos por colombia héctor aguilar por ecuador dario ramírez por guatemala brian omar jolón aguilar por méxico enrique canto por perú marleni miqueas quintanilla aventura paul joel y walter subia ur alejos y por venezuela edgar gonzález en total fueron nueve medallas de oro en el nivel avanzado una para colombia una para ecuador otra para guatemala otra para méxico cuatro para perú y una para venezuela y vamos con el nivel macros donde se obtuvieron dos medallas de oro nivel macros con bebé a donde fue para héctor aguilar de colombia y jorge rodríguez felicitaciones porque fue una categoría donde pues donde se pueden dar cuenta donde te puedes dar cuenta el número de personas que obtuvo oro fue mucho menor a las otras categorías no por esto no es que tenga mayor peso mayor importancia simplemente como fueron apenas dos personas pues por eso le doy unas felicitaciones muy especiales así a todos los que participaron y no obtuvieron lo importante no era ganar lo importante era participar esforzarse aprender saber que en qué tengo falencia y mejorar no se vale no no está bien continuar sino si participaste y no tuviste medallas o tuviste muchos desaciertos mira el peor error que puede pasar aquí es que continúes igual debes de tomar una decisión si continúas igual o te capacita seriamente porque si estás aquí en la comunidad triple es porque está interesado o interesada en aprender y en potenciar tu conocimiento excel y el conocimiento excel no se obtiene viendo vídeos el conocimiento excel se obtiene viendo vídeos aplicando preguntando participando y sobre todo estudiando ok ahora vamos a la mención honorífica la medalla honorífica la medalla honorífica se entrega recuerda que se entrega apenas son cuatro medallas honoríficas que se entregan por cada categoría a aquellos que obtuvieron que durante las 10 pruebas durante los 10 días de pruebas realizaron o ejecutaron las respuestas exitosamente en el menor tiempo posible en el menor tiempo es decir todos los días se suman los tiempos y de esos tiempos pues el que obtuvo el tiempo el menor tiempo y con respuestas acertadas obviamente aquí fueron dos personas honorífica mira tenemos de nivel básico y de intermedio tenemos a la misma persona tenemos a mi que haz me disculpa si no lo estoy pronunciando bien igualmente los demás si no pronuncié bien su nombre me disculpan tenemos a mi que haz quintanilla aventura de perú en el nivel básico en total todas las pruebas mira se demoró 38 minutos 20 segundos excelente excelente me quedas un abrazo y muchas felicitaciones porque también estuviste ahí en el nivel intermedio y escribiste tu nombre con una hora dos minutos y 52 segundos de perú y por colombia tenemos en el nivel avanzado y macros tenemos a héctor aguilar en el nivel avanzado héctor demoró 55 minutos 13 segundos tiempo muy importante y sobre todo el de macros que lo hizo en una hora con 15 segundos estos tiempos se nota el conocimiento que tienen pues aplaudo y los felicito de corazón de parte de todo el equipo especialista en excel y de toda la comunidad triple e a ustedes dos por acceder o por haberse ganado la medalla honorífica que va a ser la imagen va a ser una medalla verde o sea cada uno le vamos a entregar pues también sus certificados se lo enviará el correo de la misma forma a todos los de oro todos los que tuvieron oro a todos los que obtuvieron plata y a todos los que tuvieron bronce y a los que participaron y no tuvieron ninguna porque fue mucha gente la que participó muchas personas y me alegro porque están aprovechando estos eventos que estamos haciendo si estos eventos no tuvieran acogido si no tuvieran participación pues simplemente pues no lo haríamos porque estos eventos mira eventos como estos no lo ves en ningún canal de youtube no lo ves a nadie más en internet canal de internet canal de youtube enfocado al aprendizaje a maximizar el desempeño con excel no lo ves como es en especialista en excel hacemos cosas distintas porque nuestra comunidad triple no es cualquier comunidad es una comunidad distinta por eso la valoramos y asimismo enfocamos nuestro esfuerzo y por último vamos con las posiciones las posiciones es decir los países que obtuvieron medallas y compasen esas medallas pues era una posición a su país recuerda que las que tienen mayor peso mayor importancia son las de oro después plata después bronce y las honoríficas pues digamos que son las primeras ok vamos para las honoríficas o modos te vamos a las honoríficas las de oro todas vamos a las posiciones directamente bueno con mucho orgullo con mucha satisfacción presento estas posiciones porque sabemos que los que están aquí o las personas que obtuvieron medallas para su para su país las trabajaron fuertemente se las ganaron unos quizás hasta última hora antes de hacer este vídeo antes de hacer este recurso hasta última hora estaban participando y bueno eso se vio en el resultado recuerda que siempre la plataforma donde se ejecutan las pruebas siempre estamos mostrando el top 10 ese top 10 era las preguntas con mayores en los países el top 10 de países que obtenían la mayor cantidad de respuestas correctas ok siempre no necesariamente como está esa posición fue la cantidad de medallas que obtuvo acá ok por lo que te comenté al principio una cosa en las medallas otra cosa en las preguntas acertadas ok entonces lo que me gusta de la cantidad de preguntas acertadas pero no necesariamente todas las personas obtienen una persona pudo haber obtenido muchas respuestas acertadas pero no obtuvo medallas ok debes de mirar el comienzo de este vídeo sin quizá no lo viste entonces aquí lo que estamos ya demostrando aquellos que ganaron este es la posición por países en primer puesto perú felicitamos a nuestros hermanos peruanos felicitamos por todo el empuje todo el ahínco todo el trabajo todo el esfuerzo que hicieron porque obtuvieron dos medallas honoríficas 13 medallas de oro ya sabes que la honorífica en su orden honorífica y de oro pues son las que dan mayor o mayor peso por así decirlo honorífica oro seis de plata nueve bronce para un total de 30 medallas muy bien aplauso para nuestros hermanos peruanos en segundo está colombia mi país colombia está honorífica 22 medallas honoríficas 12 medallas de oro 14 de plata 18 de bronce en total son 46 aplaudo a todos los participantes de colombia que trabajaron que trabajaron que se esforzaron que se esmeraron por presentar o por trabajar correctamente en estos primeros olímpicos de excel también para méxico nuestros hermanos mexicanos que obtuvieron siete medallas de oro 6 de plata 10 de bronce en total 23 aplaudo también a nuestros hermanos mexicanos que tenemos una gran audiencia en todo méxico en diferentes ciudades queremos mucho a méxico tanto a perú españa venezuela ecuador guatemala uruguay república americana bolivia chile argentina honduras eeuu y otras y otras ciudades perdón otros países que incluso no están aquí involucrados pero que también hacen parte de la comunidad triple un abrazo también le enviamos a todo toda la comunidad triple de españa porque obtuvieron 4 de oro 1 de plata 2 de bronce en total 7 medallas venezuela 3 de oro nuestros hermanos venezolanos 3 de oro 4 de plata 3 de bronce en total 10 medallas ecuador país que también queremos mucho 3 de oro 2 de plata 2 de bronce 7 en total vamos con nuestros hermanos de guatemala 3 de oro una de bronce en total 4 medallas uruguay 2 de oro 2 de plata en total 4 para uruguay muy bien excelente república dominicana 2 de oro 3 de bronce en total 5 medallas muy bien bolivia una de oro 2 de plata 1 de bronce en total 4 medallas vamos con chile 1 de plata y 3 de bronce 4 en total muy bien argentina 2 de bronce muy bien en total 2 medallas honduras y eeuu de una medalla de bronce en total cada uno obtuvo una medalla en total de honorífica fueron 4 medallas recuerda que eran 4 categorías oro 50 medallas plata 38 medallas bronce 56 en total se obtuvieron 148 medallas incluyendo las sonoríficas agradecemos por participar activamente recuerda que vamos a enviarte si tu nombre apareció aquí en el listado enviamos te vamos a enviar un correo siempre y cuando debes de tener tu nombre y apellido si solamente escribiste tu nombre no te vamos a enviar ningún certificado debes de escribirnos a nuestro correo admin arroba especialistas en excel.com debes enviarnos un correo diciendo me suscribí con este email es más escríbenos desde el email con el cual te suscribiste entonces mi nombre el nombre mi nombre completo es este para que se aparezca en el certificado si no nos llega correo no te vamos a enviar notificación por eso te lo estoy repitiendo ok otro punto importante en la plataforma de los olímpicos de excel ya no se puede registrar nadie ya no hay posibilidad de registrarse ya el evento ya acabó ok está habilitado para aquellos que están suscritos pero aquellos que están suscritos así obtengan medallas ya no se les va a enviar nada porque ya la competencia pasó pero pueden entrar pueden resolver los ejercicios pueden practicar y listo pero ya sabes que el oficial ya es en lo que está en todo este vídeo en esta presentación aquí están los ganadores ya los que ganan después no van a estar incluidos se toma es como práctica netamente entonces si te registras este recomiendo que practiques que lo resuelva porque también después vamos a quitar el acceso porque el acceso lo vamos a dejar habilitados solamente para aquellos que pertenecen a la membresía especialistas en excel que básicamente es un club privado que tenemos especialista en excel donde donde compartimos contenido pero es para un grupo pues digamos más un grupo privado tenemos la comunidad triple e creamos contenido a través de youtube a través de nuestro blog y tenemos la membresía de miembros de la comunidad tenemos la membresía especialista en excel que si te interesa saber puedes enviarme un correo si quieres saber cómo te integra a la comunidad de la membresía especialista en excel entonces puedes dejarme un correo puedes enviarme un correo con tu interés y te explico en qué consiste la membresía esto es algo privado donde hacemos digamos una charla unas conferencias virtuales las hacemos solamente para este grupo selecto entonces para que lo tengas en cuenta si no te interesa no hay problema sigue alimentándote lo que compartimos en youtube no es más por este vídeo quiero decirte unas últimas palabras unas últimas palabras para que lo tengas en cuenta y prestes atención al material que te voy a seguir compartiendo bueno ya con esta me despido te doy las gracias nuevamente nuevamente va a haber en nuestro sitio va a haber una zona especial donde van a estar los nombres de las personas y el país el nombre de la persona y el país de lo de la medalla que obtuvo ahí va a estar siempre la opción para que lo muestres para que lo veas y adicional bueno se te envió un certificado como te dije anteriormente espero que nos sigas en todo el material que vamos a seguir publicando ya sabes ya sabes que nos estamos moviendo mucho fue de un total agrado haber compartido esto contigo te invitamos a que sigas aprendiendo de excel a que siga aprendiendo de excel porque es una herramienta muy importante estos son los eventos triple e entonces no es más que un agradecimiento un abrazo director te envío y sigue conectado a nuestro canal en nuestro blog de especialista en excel porque vienen muchos eventos más pero ya sabes debes de participar en el momento que decimos para que no pierdas estas oportunidades te envío muchas bendiciones este evento fue primero de la mano de dios segundo de todo el equipo especialista en excel y también a ti que eres parte de esta comunidad un abrazo virtual te envío muchas gracias y Gracias por ver el video.